Hola, bienvenidos a la tercera parte de esta serie de videos que trata sobre la historia de la exploración espacial. Los dos videos anteriores trataron sobre dos primeros hitos importantes. Específicamente, en el año 1944, los humanos alcanzaron el espacio exterior por primera vez en la historia. Y en el año 1946, la primera fotografía fue grabada en el espacio exterior. En ambos casos, el cohete quedaba en el espacio solo por unos minutos. Es porque en aquellos tiempos, alcanzar el espacio significó solo lanzar un cohete, alcanzar una altitud más de 100 kilómetros, y luego, ya sin combustible, caer a la Tierra sin esperanza. Para entrar con un objeto al espacio y quedar allí por más tiempo, necesitamos hacer más. Normalmente tenemos dos opciones, cuales voy a describir brevemente. Una opción, la más difícil, es acelerar un objeto tanto que este objeto salga del campo gravitatorio de la Tierra. La velocidad de escape en caso de la Tierra es 11.2 kilómetros por segundo. Una vez alcanzada esta velocidad, tal objeto ya no necesita más fuerza para empujarlo más adelante. Es porque el campo gravitatorio de la Tierra ya no puede superar y arrastrar hacia atrás un objeto con tal velocidad. La otra opción, en la que un objeto no sale del campo gravitatorio de la Tierra, es poner un objeto en la órbita. Pero tenemos que asegurar que este objeto no cae atrás a la Tierra. Para alcanzar eso, necesitamos llevar tal objeto al menos a la altitud que corresponde a la órbita terrestre baja, que en caso de la Tierra es al menos 160 kilómetros, y al mismo tiempo, necesitamos acelerar dicho objeto por al menos a la velocidad orbital, que en caso de la Tierra es 7.8 kilómetros por segundo. La dirección de la velocidad debe ser paralela a la superficie de la Tierra. Una vez cumplidos esos condiciones, tal objeto puede circular alrededor de la Tierra sin caer atrás. Es porque dos fuerzas, la fuerza gravitatoria, que actúa en este caso como fuerza centrípeta, y la fuerza centrífuga, que es resultado de tal circulación, se equilibra. Una vez alcanzado eso, podemos decir que tal objeto está en la órbita. Entonces, nuevo desafío en los años 50 fue esta segunda opción, poner un objeto en la órbita. Eran solo dos competidores, Estados Unidos y Unión Soviética. Este logro fue muy importante, aún más importante como logros espaciales anteriores. Es porque la capacidad de poner un objeto en la órbita, y quedar ahí por más tiempo, tenía muchas implicaciones tan militares como científicas. Seguramente muchos de vosotros ya sabéis que este desafío ganó Unión Soviética. El día 4 de octubre de 1957, el cohete Sputnik alcanzó la órbita como primero en la historia. El cohete llevó la primera sonda espacial hecha por humanos, Sputnik 1. La sonda fue acelerada por cohete a la velocidad orbital y puesta en la órbita, de esta manera escribiendo historia. En cuanto del cohete, Sputnik era versión modificada del cohete R-7, el primer misil balístico intercontinental del mundo, y estaba diseñado por ingeniero de cohete soviético más famoso, Sergei Korolevo. Lo que es muy interesante es que aunque el diseño de R-7 estaba paso a paso modificado y mejorado varias veces, todavía podemos ver este diseño en cohetes de hoy en día. Específicamente, podemos ver este diseño en cohetes Soyuz que están llevando astronautas a la Estación Espacial Internacional. Este diseño ha sobrevivido décadas. La fecha de lanzamiento de Sputnik marca el comienzo de era espacial para humanidad, pero marca también el comienzo de carrera espacial entre Estados Unidos y Unión Soviética.